La primera semana del mes de septiembre se va a desarrollar un curso-taller práctico de estampado artesanal dictado por el pintor artesano Carlos de los Santos. Este taller es gracias al GAT municipal a través del Departamento de Bienestar Social, dirigido el mismo a todas las damas del Cantón Arendillas. Sobre este tema, dialogamos con la licenciada Jenny Hurtado, directora de Bienestar Social, quien nos contó pormenores de este evento. Hoy he recibido la visita de un pintor de nacionalidad peruana, un hermano peruano que nos está visitando, para ofrecernos un curso de pintura, que a mí me interesa mucho porque nosotros estamos trabajando con proyectos, con las madres, de los proyectos de ética, con adulto mayor, con discapacidad. Entonces es un curso bastante bonito que esto va a significar un ingreso para la economía de las familias. Aparte de que el señor alcalde también nos ha dado la apertura total, nos está apoyando y nos dio paso para la realización de este curso. ¿Podemos observar los diferentes diseños que se ha hecho ya, los diferentes trabajos por parte del maestro? Sí, a mí me han dejado maravillada en realidad porque a mí me gusta mucho la pintura y veo que tiene pinturas bastante, dice que son pocas, que tiene muchísimas más que mostrarnos. Y me parece muy bonito y yo creo que si le ponemos un poco de interés vamos a aprender a hacer. Y ese es el interés del señor alcalde y de nosotros también como bienestar social, de que las madres, de que las familias tengan el arte en sus manos para trabajar, para poder solventar los gastos en sus hogares. Y yo creo que esta es una oportunidad. Dios nos va dando cada día una oportunidad, pues y esta es una de las tantas que nos ha dado y nos está dando. ¿Cuándo iniciará este taller o curso? ¿Mayor información donde pueden obtener? ¿Tendrá algún costo el mismo? El curso inicia el primero de septiembre hasta el 5. El costo, o sea, lo que se le va a pagar a Carlos por enseñar a las madres, lo va a asumir el señor alcalde. Sí, lo que tendrá, el costo del material, tendrá que cancelar la persona, pero es un costo bastante módico. Cualquier información o las inscripciones vamos a realizarlas aquí en el Departamento de Bienestar Social de 8 a la mañana a 5 de la tarde. Además conversamos con el pintor artesano Carlos de los Santos, del taller que se editará el próximo mes. Es un taller muy bonito, sencillo, práctico y fácil. La capacitación, la enseñanza es gratuita, es gratuita. Y los materiales pues los van a poder adquirir dentro de mi taller. Las inscripciones las van a realizar en la oficina de bienestar social de esta municipalidad. Van a haber tres talleres. El primer horario va a ser de 9 a 11 de la mañana, de 2 de la tarde a 4 de la tarde y el tercer horario de 6 de la tarde a 8 de la noche. El interesado puede inscribirse en el horario que mejor les parezca. La persona que quiera ser en la mañana, de mi parte, también puede venir en la tarde o en la noche. Para mí no hay ningún problema. Entonces esa persona haría más proyectos. Vamos a realizar más conocimiento, más práctica. Vamos a hacer un proyecto por día. Son cinco proyectos diferentes. Sí, cinco proyectos diferentes. Las personas que están interesadas no tienen que saber dibujar porque las telas ya las voy a entrar previamente dibujadas. Sí, previamente dibujadas. Lo que yo les voy a enseñar son combinaciones de colores, matizados, uso de materiales tan sencillos como moldes, jeringuillas, pincel y pintura textil que esa pintura no sale ni es resistente hasta lavado con cloro. Bueno, la invitación está abierta para toda la población que quiera aprender esa técnica tan sencillo. Las personas que aprenden ya pueden hacer sus trabajitos tanto para que adornen sus casas como para... pueden hacer trabajos para que tengan... para venderlos y tengan un ingresito más para el hogar. porque lo que enseño en verdad, les doy mi palabra que es sencillo, fácil y práctico.